Hola, ¿qué tal? Soy Chema Espejo, director de la Escuela de Media Bayer y hoy te voy a enseñar a cómo espiar a tu competencia cuando ves esos anuncios y ver qué está haciendo en los anuncios de Facebook. Hoy vamos a hacer un poquito de Sherlock Holmes o... Ya sabes que el inglés es lo más fuerte para mí. Bueno, ah, una cosa. Estoy haciendo un vídeo diario por el tema del coronavirus y estar aquí todos en amor y compañía entre cuatro paredes. Así que ahora el tiempo no es un problema, por eso un vídeo diario en mi canal de YouTube. No me enrollo más y vamos a espiar. Esto es una lupa imaginaria, ¿vale? ¿Por qué espiar a la competencia? Me dirás, dices tú, ¿y para qué carajo voy a espiar yo a la competencia? Bueno, espiar a la competencia es algo que, bueno, es algo que está tan manido no solo en temas de publicidad en Facebook o publicidad en Google, en YouTube o donde te dé la gana, sino eso está manido en todos los tipos de mercados, ¿vale? ¿Por qué? En todo tipo de mercados, tipo de acciones... Porque al final, espiando a la competencia, puedes enterarte de cosas, ¿vale? Enterarte de cosas estilo tendencias en los que él o la persona está tirando, también cómo está funcionando el mercado. Si, por ejemplo, te empieza a favorecer muchas cosas low cost, pues a lo mejor es que la película está yendo por ahí. Por ejemplo, si hay competencia, en el caso de los afiliados, que no sé si lo sabéis, pero en mi máster de Media Bayer incidió mucho en el tema de publicidad más la afiliación, pues en el caso de los afiliados es sencillo. Espiar si hay competencia es un síntoma de que puede, de que ese producto o ese mercado, pues en el caso de los afiliados puede ser interesante, ¿vale? Porque si no, si no hay nadie vendiendo ese producto, puede ser dos cosas. O el producto es una mierda de supina o eres un early adopter muy early. Que para determinados productos, si te sientes muy early adopter con, yo qué sé, imagínate, con un libro de cómo adelgazar, pues no, amigo. Si no sé eso, no lo están vendiendo porque no es muy buen producto y yo no te recomiendo que lo afilies y que hagas public y que mandes gente para este producto, ¿vale? Así que, por ejemplo, en el caso de la afiliación, Espiar está muy bien, para ver si hay alguien haciendo afiliación, está vendiendo ese producto porque está dando retorno, es decir, está dando comisiones, que para lo que hacen las campañas. Si no hay nadie, pues hay dos opciones. O la opción A, el producto es un cojón de pato. Opción B, el producto es canela fina y eres el primero. Normalmente eso suele pasar a un 90-10. 90% de posibilidad de 95, ese producto no valga un carajo. Y luego un 5% de eres early adopter. Pero claro, también te digo, en el caso de tú espiar a la competencia, nadie haciendo anuncios, lo más seguro es que sea un nicho muy concreto, que a lo mejor sea un mercado que a lo mejor no está muy explotado a nivel publicitario, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el caso de, por ejemplo, si cualquiera que esté aquí, pues hace servicios, pues para los clientes es importante primero tú decirles a los clientes lo que está haciendo la competencia. Porque así ellos, entre comillas, le entra un gusanillo. Y más si ellos, pues no hacen campañas o no hacen ningún tipo de acción de marketing, etcétera. Y tú como persona, como Media Bayer, como persona que lleva el tema de la publicidad, puedes hacer una cosa también. Es enterarte que, por ejemplo, qué tipo de segmentos están usando, qué tipo de creatividades. Ahora vamos a verlo todo porque es muy fácil verlo y lo vas a ver que es sencillo y con un par de clics no hace falta ni echarme una hora. Con 20 minutos ya tendrás casi todo tú la competencia del mercado en el que estés trabajando tú para el cliente o para la afiliación, ¿vale? Así que, recapitulando, antes de ponerme con el ordenador, SPR es algo muy interesante porque, por ejemplo, te puedes enterar si hay una tendencia más a hacer cosas low cost. En el caso de afiliación, enterarte si hay gente anunciando ese anuncio. Atento, ¿cómo estoy yo hoy? Anunciando ese producto quiere decir que la cosa pinta bien. Si no hay nadie, hay dos opciones. Una, es muy temprano y tú eres el primero, que es un porcentaje de un 5%, y un 95% de que es una caca de la vaca. Y luego el tema de servicios, pues igual, tema de servicios igual. SPR, que hace la competencia de tu cliente, está muy bien por dos cosas. Una, ver un poco para dónde va la película del mercado. Dos, pues audiencias y creatividades que están usando. Venga, después de esta pedazo de introducción, pues lo que vamos a hacer es coger todos los bártulos y nos vamos a ir al ordenador. ¡Qué ganas tienes de SPR, eh! Que te veo, eh! Que te veo. Venga, vamos a empezar a SPR. Te voy a enseñar aquí dos opciones. Two options, como dirían en inglés. Primera opción, vamos a cotillear en tu timeline. Mucho, muchas veces, pues, Facebook ya dice, no, yo no me meto en Facebook. Métete, porque así te anuncian tu competencia y puedes enterarte. A ver qué nos aparece. De primera, acuérdate que siempre tienes la opción aquí a la derecha que tienes para ver los anuncios del sidebar de la derecha. Si tú le das a este triangulito, le das por qué veo este anuncio. Y aquí Facebook ya te empieza a decir información de por qué vemos ese anuncio. AppSumo quiere llegar a personas que puedan ser similares a sus clientes. Pues me imagino lo que ha hecho AppSumo es subir una lista de emails y has hecho un público personalizado. En el caso de que yo fuera una aplicación o algo parecido a AppSumo, pues mira, ahí tienes una segmentación que están usando ellos y que te recomiendo que hagas. Mira, qué sencillo, eh! Y qué fácil. Vamos a ver alguno del timeline. Mira, STM Forum. Vale, le damos aquí a tres puntitos. ¿Por qué veo este anuncio? Quiere llegar a personas que han interactuado con su página. Vale, si no recuerdo mal, pues esta gente yo he entrado porque es una aplicación de temas de programática con Tabola y demás. Si te interesa esto de Tabola, acuérdate, ponmelo en comentarios y te hablo de programática. De todas formas, ya tendremos un par de sorpresas en el canal y bueno, en mi máster tienes toda la información del mundo. Seguimos. Como veis, ya me está enterando de un montón de segmentaciones. A ver si sale, por ejemplo, LinkedIn. Bueno, LinkedIn nos interesa. A ver si sale alguien un poco más... Esto de inmuebles, tours virtuales. A ver, ¿por qué me aparece esto a mí? Bueno, a mí me tendrán por inmobiliaria. Vale. ¿Qué quiere que están interesados? ¿En agentes inmobiliarios y propiedades inmobiliarias? Claro. ¿Por qué? Porque quieren llegar a gente relacionada dentro del mundo inmobiliario porque seguramente será su target. ¿Vale? Vamos a seguir por abajo a ver si aparece alguien así... Mira, Carlos Muñoz. Yo lo sigo mucho a Carlos Muñoz. Entonces, lo más seguro es que sea una publicación que debe a personas que cree que están interesadas en Shopify. Por ejemplo, en su caso, no creo que sea una segmentación en la que tendría que yo ver esto. Por supuesto, yo se interesa en Shopify. Pero yo creo que a mí me tendrían que aparecer los anuncios por ver sus vídeos. Bueno, la verdad es que los veo todos. Pero bueno, vamos a seguir viendo. Como ves, ya tenemos un montón de ideas. Domestika. A ver, ¿por qué me aparece esto? Mira, quieren hacer un anuncio de Google Ads y Facebook Ads desde cero. Muy bien. Me aseguro porque me tengan segmentado por marketing o algo así, ¿no? En comercio electrónico. Mira, pues ya sabemos una segmentación que, por ejemplo, en mi caso podría usar. Y que esto de Domestika están usando. Vamos a seguir. Como ves, la lista ya está siendo inmensa. ¿Vale? Entonces, mira, Dean Romero. Un crack. Vamos a ver por qué veo yo el anuncio de Dean Romero. Quiero llegar a personas que puedan ser similares a sus clientes. Claro, pues esto es lo mismo. Coge sus clientes, los ha subido y ya está. Nos hemos enterado un montón de segmentaciones aquí en dos minutos. Otra forma de cotillar en Facebook. Irnos a la biblioteca de anuncios. Esto es una cosa que pusieron que está re que chupete. Por ejemplo, vamos a cotillar a Javi Pastor, a mi colega Javi Pastor. Pues en su caso no tiene nada. No tiene ningún tipo de anuncio ahora mismo en el aire. Vamos a cotillar a otro Javi Pastor. Vamos a Abel. Creo que me salía Abel Abone. Creo que me salía antes. No, vamos a tirar de otro. No sé. A ver si me sale alguien. No sé. Abel Abone, a ver si tiene algo él. No, tampoco. Como ves, esto te indica que ellos no tienen anuncio ahora mismo. Muchas veces es porque España o a lo mejor tienes que darle a todo y te aparece información. Acuérdate también que cuando entras puedes tener clicado anuncios sobre temas políticos. Entonces, pues hay que quitarlo. No sé. Vamos a abrir a alguien. Instituto de Entra. Esta gente. Mira, has visto. Tienes aquí uno. Vamos a mirar otro que me haya yo buscado antes. Este de las palmas. Tampoco. Como ves, estamos así y nos estamos enterando de un montón de cosas. De creatividades. Vamos a ponerle siempre Ericko Rocha. Seguro que tiene un montón de anuncios. Ericko Rocha. Ericko Rocha. ¿Vale? Siempre tiene anuncios. Por eso siempre lo pongo ejemplo. Aquí tienes un montón de creatividades que está haciendo este señor. Incluso por países. Vamos a poner, por ejemplo, en España. Si tiene algo en España ahora mismo. España. No tiene nada. Por ejemplo, vamos a Brasil. Brasil. Na, 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 na. Brasil. Mira, has visto. Tiene un montón. Y no sale nada de samba. Y aquí puedes ir viendo. Bueno, un poco como son los formatos. Aquí te dice que este está en Instagram. Pues en Instagram está haciendo este tipo de anuncios. En Facebook esto. Y con esta forma estamos cotilleando la competencia. Como ves, en nada hemos tenido un montón de información. Que es una información muy interesante. Y que te puede aportar muchísimo para tu análisis de la competencia. ¿Ok? Acuérdate. Aquí siempre aparecen cosas que son muy interesantes. Y darle a like. Comparte, ¿vale? Que estoy ofreciendo muchísimo contenido. Ya sabes, uno, un vídeo, diario. Así que venga. Darle duro. Bueno, y llegado a este momento, ¿qué vamos a hacer? Justo aquí tienes, aquí, creo que es aquí, ¿no? Creo que es aquí. Sí, bueno, por aquí tienes para suscribirte. Y luego aquí tienes para ver el vídeo de otro vídeo que te relacionará a YouTube. Y que es canela fina. ¿Vale? Después del baile... No me veo un carajo. Hasta luego. Y ya sabéis que nos vamos a ver en el vídeo de mañana.